Muy buenos días, a continuación un resumen de noticias de la policía nacional detuvo a tres personas en diferentes operativos por portación y tenencia ilegal de arma y escándalo en la vía pública. Lo que el señor José Luis Armijo, de 23 años de edad, soltero hondureño, originario residente en Puentecita y Oro, a quien se le comisó un arma de fuego calibre 38, marca mitihueso, siempre detenido, al señor José Isabel Núñez, de 45 años de edad, Unión Libre, hondureño, jornalero, residente en la colonia 15 de septiembre de este municipio de Olanchito y Oro, a quien se le comisó un arma de fuego calibre 38. Luis Mario Vega, de 25 años de edad, casado hondureño, oficio ganadero, originario residente en la aldea Palo Verde, a quien se le comisó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Nuevo contingente de la policía militar llegó a esta ciudad para brindar apoyo a la Policía Nacional Preventiva. Pues sí, ya tenemos un destacamento permanente, que he estado trabajando muy bien desde hace aproximadamente cuatro meses, los resultados han sido muy positivos y creemos continuar así con esta situación, con este dinamismo en el sector netamente de Olanchito. ¿El trabajo que va a realizar la policía militar con estos seis elementos más? Los saturaciones, retenes fijos, retenes móviles, patrullajes en todos los barrios y creemos que vamos a solventar un poquito más la seguridad de este municipio. Se está construyendo un tanque de 75 mil galones de agua para abastecer la comunidad de Tepusteca. Nos presupuestamos 130 mil empiras para colaborar en la construcción de este tanque, sabemos que es un tanque enorme, 70 mil galones es bastante, que incluso el presupuesto está hablando de más de 700, 800 mil empiras, pero lo importante es que comiencen para que los usuarios aquí en Tepusteca tengan confianza en las personas que están llevando a cabo esta obra. Este fue el resumen de noticias desde la ciudad cívica de Olanchito. Para HCH Noticias, con la cámara de José Carlos Puerto, Giovanni Romero les ha informado. Gracias por ver el video.